¿Qué pasa chavales? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones Amnesia The Bunker El nuevo título de esta saga que nació con aquel mítico Amnesia que se desarrollaba en un castillo ¿Se acordáis? Ibas con el farolito, si no me equivoco Ibas con farolas o con velas, no me acuerdo qué es lo que llevabas Que era bastante tétrico, la verdad que... Sentó muy buenas bases ese juego Era muy psicológico, yo nunca me lo terminé, me acuerdo Nunca me lo terminé, yo llegué a la parte en la que ibas por el... No sé si era un sótano, una despensa, estaba inundado Y había un monstruo en el agua y cuando caminabas te pillaba, algo así No me acuerdo del todo bien Pero me daba bastante miedo, me daba bastante miedo Amnesia me causó bastante ansiedad Y nunca me lo terminé, fue hace muchísimos años Pero era un juegazo, era un juegazo Luego salió Amnesia 2, sí que me lo pasé Que empezabas con aquel accidente aéreo y tal Y luego era muy Lovecraftiano Y llegabas como a otra dimensión, otro mundo Cosas muy... De dioses antiguas y cosas así No me gustó tanto, me lo pasé en directo, me acuerdo Dos directos me duró, me parece, dos o tres Y no me gustó tanto Pero bueno, ahora tenemos esta entrega Amnesia The Bunker Es un juego que tiene una duración de unas 5 horas 4 si más, muy rápido Y se desarrolla en un bunker francés ¿Vale? Creo que es en medio de la Primera Guerra Mundial Creo Y eso, se desarrolla en un bunker francés En el que tienes que dar electricidad a través de unos generadores Que se van acabando y tal Y bueno, hay una bestia que vas echando Y sale de los conductos como este que está aquí En fin, tiene cosillas chulas, ¿vale? Tiene cosillas chulas, algo visto, visto el trailer y demás Y poquita cosa Vamos a probarlo No soy muy fan de esta clase de juegos No soy muy dado a los juegos de terror Pero vamos a ver qué tal Y si os convence, pues Podéis haceros con él Creo que vale 20 euros, algo así en Steam No, es muy caro Y quizá para las horas que dé Sea un pelincarillo Pero bueno, la experiencia puede que valga la pena Así que, let's go Está completamente en español Bueno, traducido, no está doblado Dificultad Una experiencia de terror Donde morir fuera parte de la aventura La adaptación es vital Toda precaución es poca Y piensa estrategias para sobrevivir No, normal Perdón Efecto de distorsión de imagen Pistas, pistas con pausa Subtítulos y vibración Vibración no Porque no voy a jugar con mando A ver qué tal va esta vaina Jugaremos un poco hasta No sé si hasta que salga el bicho Porque igual tarda en salir el bicho El bicho o los bichos No sé qué es lo que habrá Pero habrá algo Hay un bicho Bueno, y en el trailer O bueno, se dejó ver Lo que hay Coño, como en todos Para sobrevivir en esta guerra Es necesario tener dos cosas Primero, habilidades básicas Segundo, el maldito sentido común De hacer lo que es necesario Lo primero te lo puedo enseñar Lo segundo depende de ti Romain Delpy General de brigada Cuarto ejército de la Tercera República Coño Henry somos nosotros, ¿no? Vale Vale, ya está Creo que está mejor así No está del todo bajo Para que me pueda sorprender R para guardar Sacar la pistola Ah, tenemos pistola Ok QE para inclinarte Ah, como en los shooters Ok Vamos a tener pistola En esta amnesia Para abrir puertas Recipientes ¿Qué? Ah, vale La sostengo Ok, igual que en el primero Mira Balas Panté pulsar la R Para comprobar ¿Cuántas balas tienes? ¿Cómo que cuántas balas tengo? Ah, vas de bala en bala What? Interesante eso, ¿eh? Cartitas Ok Mira para acá ¿He visto algo aquí? Ah, mira Pulsa mientras sostienes Para lanzarlo Ah Ah, cuanto más lo pulse Vale Me agacho aquí, ¿no? Ah Ok Agacharte Vale, fácil Me recuerda esto más a un Call of Duty Que a un Lo que exploro, ¿no? O sea, haces así Y le metes la balita Me recuerda más esto Un Call of Duty Que a un enes Pero Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no puedo Disparar Vía libre Qué grande, ¿no? Tienes una herida Mantén tan para Comprar su gravedad Qué asquito, coño Eh Espérate ¿Me meto para acá? Aquí no hay nada Un cadáver Vale ¿Qué hay aquí? Trap Acabas de coger un objeto Con el que se puede fabricar Coge el trapo Pulsa TAP Para que se haga la página alimentaria Y combina los dos trozos de tela Para fabricar un vendaje Un escalpelo Un bisturí ¿Para qué quiero eso Si tengo aquí un botiquín? A ver Tirar con la X No Anda Mande pulsado Para tener listo un objeto Y pulsa para usarlo Anda Coño Bastante Bastante guay Pero vamos Había un botiquín en la mesa Granadas Casi atravieso la puerta, ¿no? No puedo Vale ¿Qué tengo que hacer? Tirar Anda Así Es el tutorial De cómo tirar objetos ¿No? 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 Bueno, coño Bueno, para allá está bloqueado ¿Aquí qué hay? Más valillas ¿Cómo era la vaina? Aquí ¡Ah! Suelta los casquillos gastados O sea, también Hostias Es muy manual todo A ver La primera guerra mundial Ajá Espérate ¿Lo hago así? Eh, qué guapo Eso La mecánica es chula La mecánica del arma Está muy, muy chula Lo he tirado ¿Eso es una granada? Ah Ah, pero que no puedo asar nada Estoy fuera, ¿no? ¡Que estoy aquí, gilipollas! Me he muerto ¿Qué? ¡Qué grande el puto Lambert! El héroe de este juego Ya casi estamos Es el héroe de este juego Ese cabronazo ¡Hm! ¡Bet that roll, my friend! ¡Bet that roll! ¡Se la vi! Así es la vida Ah, seguimos aquí Oye, ¿el bunker? ¿Y Lambert? Gráficamente no es nada del otro mundo Lo tengo todo en muy alto Pero... He de decir que gráficamente Es bastante pobre, ¿eh? Parece un juego de 2013 Pero me da exactamente igual Mientras la experiencia sea buena Los Amnesia por lo general Tienen una muy buena ambientación Y te meten de lleno En su juego ¿Sabes? Son súper inmersivos Es lo bueno que tienen estos juegos Los gráficos al final Están igual Lo importante es la experiencia Que la inmersión Y todo sea bueno Henry ¿Eres tú? Hostias, el colega Que ha caído ahí Un... Una bomba Pero una bomba es eso, tío Depende de la bomba, ¿no? Ese cráter gigante Estas lagunas mentales A que se deben C'est la vie Mademoiselle Lambert, que eres un puto héroe Espabila Me gusta la sombra Me gusta que se vea Mira, el personaje encima Eso está muy bien Las sombras están de puta madre Hostia, me han pillado Bueno, tengo Tengo el colega Protegiéndome la espalda ¿No? Muerto Por esillo Si es un niño, loco Eso era Era lo más cruel De estas guerras Tanto de la primera Como de la segunda Que eran niños Los que iban a la guerra O sea, chavales De 17, 18 años Era durísimo Ahora tu vida Depende solo de ti Aprende, adáptate Experimenta Y sobrevive Eran niños Sin ningún tipo De experiencia En el campo de batalla Sin ningún tipo De experiencia En la vida Nunca habían atravesado Experiencias así Y la mayoría Se quedaban acojonados Se meaban encima Algunos hasta huían Y sus propios batallones Les mataban ¿Sabes? Por desertores Por traidores Eso ocurría mucho Sobre todo en el bando ruso Y en los desembarcos El miedo El pánico Te atacaba Y querían simplemente huir Y te acababan ejecutando Por traidor Era durísimo, tío Lo ves mucho En Enemy at the Gate Enemigo a las puertas Esa película es buenísima De Basilis Isef Lo ves mucho eso, tío Puedes mantener pulsado T y mover Para girar objetos Ah, vale Ya estamos en el búnker ¿Quién nos ha traído aquí? ¿Quién nos ha traído al búnker? Esto es un libro Pero no Nada, ¿no? Progreso guardado Un piti Vale Encontrarás las notas Que cojas en la pestaña Notas en tu inventario Podrás ver directamente La nota que hayas cogido Con tap Causa de la amnesia Doctor Jocinski 10 de julio del 16 Se admite al soldado Clement a tratamiento médico Tras los acontecimientos Del 9 de julio Los efectos personales Están guardados En el almacén El paciente se encuentra En estado de coma débil Responde a los estímulos Pero solo durante Varios periodos de tiempo Cuando se despertó Por última vez Dijo que no recordaba Los últimos acontecimientos Tenía problemas Para recordar Incluso su propio nombre Probablemente debido a la gravedad Del traumatismo craneal inicial Continuará bajo vigilancia Si el estado no mejora Una semana Recomiendo el traslado A Saint-Déthien Para realizar pruebas neurológicas Firmado el doctor Jocinski El soldado Clement ¿Soy yo? ¿Yo soy Henry Clement? Vale, aquí no hay nada Hay un lápiz ¿Puedo hacer algo con él? No Ok Por ahí nada Cajones o algo Me defiendo con esto Te metí un cuchillazo Con la Acercarlo o alejarlo Nada, vale ¿Qué ha pasado? Cadenas Aquí hay algo, ¿eh? ¿Eso es para sacar O guardar la linterna? Nota No Linterna con tirador Es capaz de producir suficiente luz Pero es necesario darle cuerda Con frecuencia ¿Y cómo le dedico? Ah No me jodas Es una linterna Con... Uff Esto va a ser duro, ¿eh? No Diario de Clement Agonía 9 de julio Las 17 horas Me encuentro en un estado de agonía Me paraliza el cuerpo Me se adueña de mi mente Desangra mi alma Lo que hice Esa cosa Esa cosa Es la hora de comer en la cantina La sola idea de comer me repugna No quiero que lean, ¿vale? Porque si lean Si leen No puedo leerlo yo Y se solapan las voces Nada, pasó Ya lo leo yo, ¿vale? A ver las fotos ¿Qué cojones es eso? Dale un poco de mecha a esto, coño Cuerpos calcinados Que he cogido combustible, creo, ¿eh? Hostia, chaval ¿Por qué hay algo? No Un candado aquí Vale, creo que estas son las aberturas De donde te puede salir el bicho, ¿eh? Es un buque francés, como podéis ver No lo digo yo Lo dice la ciencia Aquí hay sangre No me gusta eso 14 de julio del 16 Jornada de París, ¿no? No sé qué De la guerra El hotel No sé No sé francés ¿Hay alguien ahí? Está atrás Lo sé, ¿vale? Henry Me está llamando por mi nombre ¿Y qué hay? Munición ¿Igual hay algo aquí debajo? No Mira Hostia, no he hablado con él Igual podía acercarme y hablar con él ¿Qué liada, tío? Igual me contaba algo importante Me lo he perdido Dios mío Como le ha enganchado Y lo ha metido así El tío se ha doblado todo Uy, qué horror, ¿no? Se ha roto toda la espalda Bueno, igual ha muerto en el acto Esto está cerrado Vale, entiendo que hay que hacer Vale Una Dos ¿Hay que irme? No por culo ¿Sube esto? Nada ¿Qué pasa? Está bloqueado Está bloqueado con una caja ¿Otro lápiz? ¿Pontraqui? ¿Logra es bloqueado? Enlisted A ver V Batiste Batiste Activar es activar texto Ah, vale Otra nota No sé cómo se pronuncia Importante A la hora de procesar Los soldados fallecidos Es menester comprobar el reverso De sus placas de identificación En busca de cualquier mensaje Símbolo O código de taquilla Antes de guardar y registrar las placas Estas deben limpiarse Secretario jefe Y donde veo la Donde veo la La esa que he recogido Creo que no tenía nada ¿No? Puedes guardar tu progreso Descendiendo esa lámpara Oh, qué alivio Qué puto alivio Eh, hay cajones Usa ratón mientras sostienes los objetos Vale Eh, cierra aquí, por favor Ah, mira Anda, coño ¿Qué es eso? Botiquín Se usan causas heridas en el campo de batalla Un uso adecuado hace que hasta el soldado más herido Se sienta mejor Otra nota Novedades para todo el personal médico Y mortuorio Sigue siendo el doctor Yosinski El problema de las ratas no ha mejorado Pululan por todos los cadáveres Incluso van a por los heridos Pero a las alimañas no les interesa la carne una vez quemada Así que debemos aplicar una nueva política Todos los cuerpos de los soldados fallecidos Deben ser quemados He hablado con el padre de Rice sobre el asunto Él se encargará de la consagración adecuada de los difuntos Los restos se conservarán para las familias Sé que esto no es lo ideal Y me embarga un gran dolor Pero quemar a los muertos parece ser la única forma de impedir que vengan las ratas Así que debemos hacerlo A ver Joder, qué complicado es a veces abrir No hay nada, ¿no? Usa esta caja para guardar cosas de tu inventario ¿Esto? Este es el mapa principal del búnker A medida que progreses en el juego Se irá actualizando con más objetivos y detalles Submuertos A ver ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en ese punto rojo? Aquí puedo guardar cosas Combustible... No, no voy a guardar Ah, es que mi inventario es súper limitado Solo tengo seis huecos Voy a guardar el botiquín Cuando me haga falta ¿Y esta compuerta? Por aquí no se puede ir ¿Hay algo por aquí? Me encanta el minijuego de tirar cuerdas, ¿eh? Está guay Puedes encender el generador Llenándolo de combustible Y tirándolo de la palanca Mantenerlo encendido El cabrón odia la luz O sea que esta gente ya conocía el bicho Voy a recordar que toca el botón inter... Vale Más combustible Otra placa, ¿no? Fraluá Ese es el de la carta Puedes consultar los códigos Encuentra la pestaña de códigos de inventario 1978 Es un código de algo, ¿eh? Vale, ¿cómo...? ¿Ya está? ¡Qué poco! Ya está, no me queda más A ver Ah, mira Y lo sincroniza con el reloj Esperamos, lo he apagado No quiero gastarlo ahora ¿O debo gastarlo? ¿Esto qué es? ¿Es un hueso? No, es un compás Tiene pinta de que debo gastarlo, ¿no? ¿Ahora voy detrás? Pues yo habría puesto algo ahí detrás Fíjate lo que te digo Martillo Una puta cuerda ¿Lo encendemos o qué? Venga A ver, supongo que puedo venir aquí, ¿no? Ah, pues no ¿Y qué puedo? Ah, luz ¿Qué hago aquí, tío? ¿Cómo quito esa caja? Esto no puedo abrir Ah, vale Eh, mil Novecientos setenta y ocho Joder Qué listo soy, me cago en la puta La mayoría de los obstáculos se pueden superar de distintas maneras Utiliza tu ingenio en su cerebro Prueba y experimenta Si se te ocurre alguna idea, probablemente sea viable Cuarteles de los soldados Arsenal Cuarteles de los oficiales Mantenimiento Salida Vale, un poco de luz Ok Quita la puta caja ¿Esto qué es? Ah, no, nada Joder, qué puta oscuridad, hermano ¡Cierra! Una foto Más combustible, bien Más notas, bien también Sargento Stefan Joubert ¿A quién encuentre esto? Último diario Joubert Furnier Nuestro oficial al mando Se ha acobardado ahora Ha perdido la cabeza en un abismo de miedo Repite la misma cantinela una y otra vez ¡Huir! ¡Huir! Debemos huir y dejar encerrada la bestia allí donde debe estar Quiero huir, volar la salida tras él Dejar al demonio encerrado aquí abajo Al demonio y a nuestros hombres Su continua cantinela me está afectando Y ese mismo vacío de terror también me está sobrepasando A cualquiera de mis hombres que vea esto Una vez que nos hayamos librado de este lugar Le sonsacaré el código del arsenal Lo conseguiré y te lo transmitiré por radio Atrapaos aquí abajo con esa bestia Puede que el arsenal sea vuestra única esperanza Es todo lo que puedo hacer Todo lo que tengo valor para hacer Ve a hacer las comunicaciones que hay en los cuarteles de los soldados Escóndete allí hasta que te comunique el código Júbert Un nuevo objetivo Los objetivos se marcarán en tus mapas Y las notas que contienen objetivos se marcarán en la lista de notas Ah, nice Vale, quita ¿Hay algo más por aquí? Otra nota Me cago en la puta con las notas Júbert Sonidos extraños Es de noche Hace unos momentos se escuchaban arañazos extraños Y ahora parece que alguien camina por el pasillo Probablemente sea Reinhardt Borracho por el alijo de vino que sé que nos oculta Lo mejor será que lo encare ahora O lo meto en la cama para que duerma la mona O lo convenzo para que comparta una o dos botellas conmigo 15 de julio Esto es el día siguiente, ¿no? Sí Ahora el miedo corre por todas nuestras venas Furnier ha terrorizado a los hombres en busca de respuestas Ellos dicen que estaban dormidos hasta oír los gritos de Reinhardt Yo les creo, por supuesto Furnier ha llegado a acusar al prisionero número 73014 De haber escapado de su celda y de cometer el asesinato Imposible Me preocupa Furnier Su rabia esconde el miedo Se desquita con los hombres y no veo la forma de detenerlo Genera desprecio Mi mente regresa al momento en que Reinhardt comenzó a gritar ¿Con qué facilidad podría haber sido yo? ¿Con qué facilidad podría seguir siéndolo? Por primera vez deseo que llegue la orden de ataque Preferiría enfrentarme a mil cañones alemanes Que a este terror indescriptible Joder, qué puto oscuridad, tío ¡Ay, qué susto! No puedo ahora ¿Qué es esto? Oye, ¿se ha apagado el generador? ¿Cuánto dura esto, coño? ¿Cuánto dura esto, coño? Para allá, ¿no? Otra foto Dinamita Es como un templo esto Fíjate las columnas Vale, ya sé lo que es esto Este es un búnker Que al haberlo excavado Llegaron a la entrada De algún templo antiguo Lo típico 2 de mayo del 16 Sargento Joubert Para Fournier y Blanchet Los ingenieros han atravesado La zona de almacenaje Esta entrada en los túneles romanos ¿Ves? Son tal y como nos imaginábamos Estructuralmente sólidos Profundos Y a pesar de mis dudas Efectivamente van en dirección A la línea alemana Para septiembre Deberíamos estar en posición De lanzar una gran ofensiva Desde dentro de los túneles Claro, excavaron todo eso Buscando acercarse a los alemanes ¿Sabes? Sin que ellos lo sepan Y encontraron la entrada A algún templo oculto La bestia, etcétera Cabe destacar que dentro de los túneles Hemos encontrado urnas Textos latinos, etcétera Haremos todo lo posible Para conservar algunos materiales Para la posteridad Más novedades pronto Otra puta nota, loco Judo con las notas, hermano Dejadme jugar De Delpy para Fournier y Blanchet ¿Vale? Tras la incursión de anoche Hemos detenido 20 soldados alemanes Del cuarto cuerpo de reserva Del segundo ejército Debido a ello Nuestras celdas están al límite De su capacidad Recomiendo que se envíen A los campos tan pronto Como sea posible Con una excepción Querría quedarme Con el pisionero número 7014 De este hablaron antes Antes de ser capturado Arrancó su rango Y sus insignias del uniforme Por lo que su rango Sigue sin conocerse Se ha negado a decir Una sola palabra Desde su captura Sospecho que podría Tratarse de un oficial U otra persona importante Confío en que una vez Retirados sus hombres Podremos doblegarlo Les pido consejo Salsa, si tiene huevos Anda, una bengala incendiaria De esas, ¿no? Joder, qué miedo Reynard No puedo abrir Furnier Joder, pero tiene túneles en todos lados Hermano, las notas Parate un poco con las notas Disparar a la bestia Tras la muerte de Tremblay El búnker ha asumido Un absurdo caos He retomado el control Y he ordenado a los muchachos Que formen escuadrones Deben dar caza a la bestia Y matarla Se dicen que no es posible Me dicen que no es posible Que las balas no la matan Solo sirven para ganar algo de tiempo Pero la bestia vuelve aún más furiosa Cobardes He vuelto a enviarlos Para que cumplan con su deber Hay que cazarla Y darle muerte Si fracasan Se enfrentarán a un destino Mucho peor Que esas garras Que se echan en la oscuridad Está ahí al lado, ¿no? ¿Eso no es una bengala? No ¿Eso es un dedo? ¿Dedos? ¿Por qué dedos? Una mano No puedo entrar aquí Hostias ¿Cómo entro yo aquí, tío? Una granada Mira ¿Puedo quitarla? Oye ¿Cuál es la habitación En la que prendí fuego? No paro de escuchar a este perro, tío Ah, vale Esto conecta con la parte de arriba Ok Que se Si no vas a aparecer Cállate Brillant Aquí no hay gente Tampoco, ¿no? Estas son las celdas Para el capataz Stafford Esta es nuestra Cuarta solicitud formal Para rebastecer el vino La bodega está bajo mínimos Temo cómo pueden Reaccionar mis hombres Y mis semejantes oficiales Si nos vemos obligados A aplicar un reaccionamiento Más severo Ya recibo quejas a diario Este ejercito Se nutre de motivación Y la motivación Se aviva con vino Mi solicitud inicial Fue de 10 cajas Hasta ahora solo hemos recibido 2 Arreglenlo Vale, me hace falta algo Para quitar esto, ¿no? ¿Cómo puedo echar esto abajo? Por ahí no se puede Por ahí no puedo entrar ¿Cuál era en la que ardió el fuego, tío? Aquí ya entré Fue esta Biblias y cosas Operaciones estratégicas Aquí ya entré, ¿no? Sí Joder, no para Hermano, con la puerta De los huevos Saca la pistola Por si acaso Bloqué Bueno, no tengo ni puta idea Donde voy Ah, que hay más por aquí Joder ¿Y esto? Buen ratón en círculos Mientras No se abre Mucho gruñito Mucho gruñito Pero si no vienes Cállate ¿Puedo romperlo? Es salida por allí Joder, con las puertas De los huevos ¡Ay, señor! Las puertas Me quiero morir ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada? Otra nota Notas el videojuego Llevo horas sin ver A ningún otro ser humano Puede que yo sea el último Tengo la esperanza De que haya otra persona Así que dejo aquí esto Para que no pierdas el tiempo Esta es la única salida La única salida De este infierno Que nosotros mismos hemos creado Cerraron esto con una explosión Así que hay que abrirlo Con otra explosión No te molestes en excavar Imposible Hay que volarlo por los aires La dinamita está guardada Cal y canto en el arsenal El detonador manual Está en algún lugar De los túnes romanos En lo más profundo del infierno Ahora voy a intentar Recuperar ambas cosas Aunque no sé si existes Rezo por ti Por favor Ten la misma gentileza conmigo Ah ¿El objetivo es salir por aquí? Vale ¿Y cómo sé yo cuáles son mis Mis objetivos, tío? O sea, puedo Progreso guardado Coño, aquí hay una nota No la había visto Advertencia El combustible del generador Es extremadamente inflamable No encender ningún fuego Cerca al combustible No disparar ningún arma Cerca al combustible Por el amor de Dios Ni siquiera se deben fumar Cigarrillos cerca de él Almacenar comúnicamente En botes metálicos resistentes El vidrio se rompe Con demasiada facilidad Si se derrama Limpiar la zona inmediatamente Y luego tirar los trapos Fuera del búnker Oye, ¿y este tío? Unas vendas, ¿no? Cógelas, coño Igual no ha sido la mejor de las ideas, ¿no? Tengo balas Ok Supongo que igual hay que llenar esto Y quizá con el generador encendido Vale, sincroniza el reloj, por favor ¿No? Quizá con esto encendido Podemos conseguir algo No Déjame explorar un poquito así Vale La caña de esto Bloqueo de emergencia Ya, pero es que el bloqueo de emergencia ¿Qué hago con el bloqueo de emergencia, tío? Por aquí tampoco hay nada, ¿no? Amigo Muertos a caballo Vale Ten cuidado con el río que haces Porque te pondrá en peligro Me da igual Yo quiero que aparezca el bicho Quiero verlo ¿He visto algo brillar por aquí? ¿He visto algo brillar por aquí? Creo, ¿eh? ¿Combustible? Aquí tiene que haber balas Supongo Una mierda A mí Buah, mira Balas y todo No puedo recoger nada, tío Eso Cartucho de escopeta Una foto La rejilla con una palanca Vale ¿Y esa palanca dónde está? Todas las taquillas tienen Tienen código, ¿veis? Este es Voucher 0022 ¿Quién es Voucher? Voucher 0 0 2 2 ¿Y esto qué coño es? Ahora puedo llevar más objetos Uh, qué de puta madre Esto conecta Vale El almacén de los De esta peña Pero aquí no he conseguido nada Aquí tendría que haber conseguido La palanca, ¿no? ¿Ves? Hay algo aquí Ah, combustible Pero no tendría que haberme dado La palanca Esa que se ve en la foto Para poder abrir La rejilla No puedo abrir Las otras taquillas, ¿sabes? Eh No sé qué hora es Pero ya ha anochecido Y por supuesto aún no hay rastros Cuando le pregunté al sargento Se encogió de hombros Como si le estuviese preguntando Si iba a llover Estos necios que me rodean Y ríen Beben, discuten ¿Saben lo que he hecho? ¿Lo sospechan? Siento que todos deben ser culpables de algo Y sin embargo se ríen Beben, discuten Dios sabe lo que he hecho Me pregunto si su castigo Será peor que el que yo me impongo Qué guapo, ¿no? Eso no me lo esperaba para nada, tío Es un buen momento para dejarlo No pongo estos juegos En fin Si te han gustado los juegos Y te ha gustado lo que has visto Considera comprarlo Porque está bastante guapo Y dejarte un like ¿Vale? Mierda, tú Que ataque al corazón Me acaba de dar Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! A Bureau de Escuridad ¡Gracias! Gracias.